Con el objetivo de fortalecer y apoyar a los educandos de varias escuelas del cantón, desde el día jueves 15 hasta el lunes 19 de septiembre, se cumplió con el cronograma de entrega de kits escolares de acuerdo a las especificaciones del Distrito de Educación y al grado que corresponde cada alumno. La Unidad Educativa Nuestra Señora del Rosario fue la primera institución educativa en recibir el apoyo por parte de Janet Guerrero, alcaldesa de Catamayo. 18 establecimientos educativos fueron beneficiados de este proyecto, con 5.246 kits escolares que se entregaron a niños de inicial a séptimo año de educación básica. La alcaldesa en una de sus intervenciones manifestó. Esta administración, a pesar de los pocos recursos, de la escasez de dinero que también nosotros como municipio estamos sintiendo, y mucho más ustedes como padres de familia. Es indiscutible la crisis económica que se está atravesando. A pesar de ello, gracias al apoyo de la gran mayoría de los compañeros concejales, se logró poner en este presupuesto para poder adquirir los kits de útiles escolares. Esperemos que para el año 2017 podamos ya entregar, así como lo hicimos en el 2015, la mochila y los kits de útiles escolares. Quiero también aprovechar para agradecer a nuestros compañeros del GAT municipal una tarea muy dura. Ellos fueron quienes arreglaron todos los kits de útiles trabajando sábados y domingos. Muchas gracias compañeros, Dios les pague, porque ellos están también aportando para poder entregar estos los implementos, estos kits a todos los niños del Cantón Catamayo, incluidas las parroquias. Son 5.247 kits de útiles que estamos entregando a todas las instituciones educativas, fiscales, fiscomisionales del Cantón Catamayo, incluidas las cuatro parroquias de nuestro Cantón. En estas entregas los agradecimientos se hicieron presentes. Que esta iniciativa que tiene el GAT municipal, el gobierno municipal descentralizado de Catamayo, que no desvanezca, que no termine, sino más bien que esto sea el inicio para que puedan ir apoyando, colaborando a los padres de familia, que son descansos recursos económicos en este sector. Y qué mejor que hayan tomado en cuenta a los estudiantes de este establecimiento. El GAT de Catamayo viene trabajando desde el año anterior en esta iniciativa que fortalece los procesos de formación desde los más pequeños. Este año no ha sido la excepción y la entrega de los kits se han realizado de manera progresiva y cumpliendo un cronograma establecido. ¡Gracias!